Escuchando el fascinante mundo del oso panda. Introducción. Bienvenidos a nuestro canal. En este video, exploraremos el increíble mundo del oso panda, una de las criaturas más icónicas y queridas del planeta. Características principales. Aspecto, el oso panda, conocido por su distintiva combinación de colores blanco y negro, tiene un aspecto adorable que lo hace fácilmente reconocible en todo el mundo. Su hábitat, originarios de las montañas de China Central, los pandas viven en bosques de bambú, donde encuentran su alimento principal. Su dieta especial, aunque son carnívoros, la dieta principal es la dieta principal.